ok saludos corillos vamos allá quiero hacer un vídeo un pequeño vídeo aquí explicativo del estilo de mi guagua mi guagua es una ford f1 1951 es estilo railroad a veces yo trato de explicar a las personas como es el estilo de mi guagua no lo entienden y quiero dejar aquí unos pequeños puntos para que pues entiendan cómo es este estilo railroad y por qué se ve así porque se ve como vieja mohosa descuidad y porque se ve de esa manera un railroad es un estilo de automóvil personalizado que se destaca por su apariencia áspera inacabada y a menudo e internacionalmente oxidada como eso es lo básico va a tener modo por algún lado a diferencia de los hot rods tradicionales que son restaurados pulidos meticulosamente con mucho detalle mucho dinero pues los raros buscan todo lo contrario una estética cruda desgastada con una actitud un poquito como una actitud un poco rebelde y se realiza obviamente sin ayuda profesional yo soy un profesional yo no busco ayuda tampoco vale gente cercana a gente cercana a mí pues le pidió consejos básicamente pues este tipo este tipo de vehículo pues suele construirse con una mezcla de piezas de otros autos y es como originalmente empezó esto y con énfasis en la creatividad buscan más algo que se cree de tu personalidad individualidad en lugar de la perfección busca que sea lo más original posible para que nadie tenga duda que ese es tu vehículo eso es tuyo los raros a menudo presentan los motores expuestos hay muchos con motores expuestos ruidosos tubería por el lado destapada olvídate lo mejor y carrocerías como la mía remendada que tienen parcho tienen moho y los interiores como tal son bien minimalistas sabes bien la palanca de cambio asiento par de relojitos para ver la temperatura hay veces que no tiene ni cuánto tiene de gasolina el que marca la gasolina no lo tiene y por eso es así desde de minimalista y lo convierte en una expresión única y cruda de la cultura automovilística como tal y en realidad pues busca emular el look vintage de los hot rod de los años 40 o 60 eso es realmente lo que se busca en ese estilo pero más desgastado más oxidado que se vea descuidado y como que no hay mucho dinero ahí envuelto pero te puedo asegurar que es todo lo contrario hay mucho dinero lo que pasa es que no parece pero sí ok ya que sabe más o menos qué significa un raro pues ahora voy a empezar a hacer un pequeño montaje aquí de las partes de mi guagua los detalles que tiene y voy a hacer un montaje explicativo de cómo fue el proceso de hacer mi guagua desde cómo la encontré hasta rescatarla a traerla para aquí para marquesina empezar a construir el tiempo que tardé así que vamos ya chécate eso año 2014 así fue que encontré la guagua en ese lugar húmedo se inundaba sucia así estaba la guagua tan pronto tuve la oportunidad me la llevé para casa en la grúa la puse en la marquesina y la tuve ahí bastante tiempo luego pues tenía que encontrar un auto para hacer el swap y ahí fue que compré ese gran marquis del 88 es un motor 5 litros un 302 básicamente es un motor de mostrán un motor de mostrán empezó a desmontarlo todas las piezas guardalodos bonetes a le quite las puertas esas puertas pesan un montón no parece de esas puertas pesaban demasiado lo pique por la mitad y empecé a sacarle los cantos empezar a desmontar para dejar solamente el motor el chasis montar el frame que eso era lo que yo iba a utilizar de plataforma para montar la pick up encima de ese chasis ahí es donde entra el panamido de naranjito edwin modifica el chasis para yo poder adaptar la pick up encima del chasis tuvimos un día ahí bregando con eso luego que el chasis ya estaba ready pues ahí fue que vino mi hermano lo pintamos para que ese chasis no se pudriera y comencé a adaptar la pick up a ese chasis pasó un tiempo mucho tiempo y la pude poner a correr la pude probar por casa y y y y y y y y La temática de mi guagua es una representación de una pick-up racing de los años 60 y que ahora está retirada. Por eso tiene los stickers de sponsor a los lados, un tanque de nitro y el número 21 en la puerta es en honor a Roberto Clemente. Mi guagua yo la nombré la McLean, en honor al personaje de Bruce Willis en la película de Die Hard que se llama John McLean porque el tipo no muere nunca y esta guagua pues no va a morir tampoco. Hermano nada, espero que hayan aprendido más o menos cómo es esto de la cultura rarrot, espero que hayan llegado hasta aquí, no se hayan aburrido y nada, para que sabes cuando veas un carro de estos en la calle pues sepas ya que es lo que conlleva hacer uno de estos vehículos cuando veas de esa gente por ahí en los auto show pues para que sepas que en verdad es una fiebre, es una fiebre increíble, es un vicio también. Ahora sí, se acabó esto, se acabó este vídeo, espero que les haya gustado esto, ya sabes que en un rarrot cuando veas en la calle pues ya sabes lo que más o menos lo que conlleva, así que, cualquier duda, me inscribes, me tiras y yo contesto todo, estoy que amo gente. ¡Gracias!